El sauce y la palma Qué linda eres tú Al golpe del alba la liebre es ligera Qué lindo es el sol que alumbra la tierra Qué dicha tan grande del hombre que espera Su fiel compañera, la dueña de su amor Qué larga se me hacen las horas sin verte Joven deliciosa, la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Al golpe del alba la liebre es ligera Qué lindo es el sol que alumbra la tierra Qué dicha tan grande del hombre que espera Su fiel compañera, la dueña de su amor Al golpe del alba la liebre es ligera Qué lindo es el sol que alumbra la tierra Qué dicha tan grande del hombre que espera Su fiel compañera, la dueña de su amor El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Qué hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma, qué linda eres tú